Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en el Distrito Federal, la policía detuvo a 21 menores de edad en la estación Tacubaya del Metro. Las primeras declaraciones indican que se dirigían a un concierto y que ya habían comenzado a realizar pintas y desmanes desde la estación Chabacano de la línea 9. Mismos que continuaron en la terminal Tacubaya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especial de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes. La mayoría de los detenidos declararon ser estudiantes de los CETIS número 4, 6 y 29, así como de una secundaria. Aquí la pregunta, me parece extraordinaria la acción, me parece bueno que los hayan detenido. ¿Y por qué ellos sí los detienen cuando hacen exactamente lo mismo que hemos visto que han hecho algunos maestros en estas manifestaciones? ¿Han pintado, han destruido y ellos no? ¿O vamos a modificar el Código Penal? Quizá entonces, si se es maestro y se está protestando por la reforma educativa, entonces ahí hay una excluyente de responsabilidad penal. habrá que modificar el Código Penal, porque en esta capital, pues la ley se aplica según se ve. Súbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.